Hoy, por decir de alguna manera, todas las provincias han tenido diagnóstico de dengue, en menor o en mayor grado. Siempre hablamos con amigos, bueno, la propia familia lo hemos tenido, ¿no? Siempre sale la noticia de alguien con dengue, precisamente está una circulación bastante elevada. ¿Y cómo siguió el ciclo? Siguió a partir de la semana número 20, alrededor del final del mes de mayo, inicio de junio, pues comienza a incrementarse el vector y con el incremento del vector comienza a incrementarse la circulación. Siempre recordar que este momento es un momento difícil, pero que vamos hacia el momento más complejo de la enfermedad porque el curso, el ciclo de esta enfermedad muestra sus mayores picos a partir de los momentos que se avecinan. O sea, finales de octubre, principios de noviembre, hace nuevamente una oleada el vector y hace también un pico los enfermos por dengue. Las provincias hoy de Santiago, de Cuba, La Habana, Guantánamo, Camagüey, Las Tunas, Matanzas, incluyo en ellos el municipio especial Isla de la Juventud, hoy están mostrando las mayores tasas de incidencia de esta enfermedad. Recordar que no siempre está en relación con el número porque las personas dicen, bueno, el número correcto, pero las tasas nos van dando el riesgo de lo que está pasando en esa población o de lo que puede pasar porque tienen un valor pronóstico. No por ello, Holguín, que ha sido una provincia que ha tenido mucha infestación por el vector y mucho dengue, está siguiéndole los pasos antiespíritus, Villa Clara, y hasta ahí están los mayores números, las mayores tasas, el mayor riesgo y el incremento una semana tras otra. Pero repito, no hay ningún territorio de Cuba que esté libre hoy de tener algún que otro caso de dengue. Por lo tanto, las medidas son para todas y yo creo que la alerta, en función de todo lo que vamos a hablar aquí, funciona para todos los territorios del país. Puntualizar sobre el vector dos cuestiones. Primero, que vive dentro de la vivienda. Eso no lo podemos olvidar. Y segundo, que el 70% de los focos del vector están en el mismo depósito que utilizamos para la vida cotidiana, para los diarios, en el tanque de agua, en esta taza que se quedó llena de agua y no me di cuenta, en los vasos espirituales, en las plantas que tenemos con agua. Y en definitiva, en toda la organización del medio interno de la vivienda, que no seamos capaces de proteger, de ser un reservorio del vector. ¿Eso también en los centros de trabajo? Por supuesto. No son pocos los centros de trabajo. El promedio que hemos estado diagnosticando de positividad en esta semana es de alrededor de los 53, 54 centros de trabajo semanalmente. Si sumamos eso, pues vemos que el año culmina con más de 200 o 300 o 400 centros de trabajo donde se encontró foco por responsabilidad de los que están ahí. Porque no se encontró un foco en la esquina, sino en estos mismos depósitos. Por lo tanto, el llamado a esa revisión, porque realmente es una situación compleja. Y por supuesto, la inserción que tienen que tener todos los organismos de la Administración Central del Estado de conjunto con la comunidad, porque aún con las condiciones difíciles que tenemos en el país donde se detecta un caso, donde se detecta un foco, hay que hacer un grupo de acciones que luego de los profesores estaremos puntualizando algunas cuestiones al respecto. Y decir también en este sentido, con la infestación y con la campaña, que nosotros tenemos que permitir que el tratamiento que se llegue a hacer a la vivienda se haga correctamente.